Va Neymar, otea al horizonte, mira McFarlane, mira la barrera, golpea a Neymar... ¡Golazo! ¡Golazo, golazo, 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 golazo de Neymar Jr. Era la gran oportunidad, la primera que había creado, que iba a crear Brasil en todo el partido. Se le hicieron a Neymar, se la pidió Neymar, la golpeó Neymar. De esa manera que están viendo, y ha conseguido un golazo para abrir el marcador de este partido de preparación de la brasileña. ¡Golazo de Neymar! ¡Magnífico, gol 200 de Neymar! Si llegará a los 1000 de Pelé, lo veremos, pero no va a ser fácil, pero ya lleva 200, que no está mal. Gol 200, digo, de Neymar en su carrera. Y bueno, gran golpeo, Neymar provocó la falta y Neymar, yo decía que Brasil no está jugando nada bien. Yo creo que está jugando incluso bastante regular, pero que al final tiene dos... Digo a Neymar, un par de bicicletas, se mete en el área, cae, pedía penalti, yo creo que ha exagerado muchísimo. Ahí una Neymar, deja seguir Orozco, el balón es para Daniel Alves, bueno el recorte. A ver qué hace, a ver qué inventa, el punterazo, golazo. Gol de Daniel Alves, el segundo de la canariña. Tuvo que hacer eso porque no le quedaba otra opción. Controló en el área, lo van a ver, recortó, se lo pensó mucho y al final le pegó un punterazo que acabó dentro de la portería de McFarlane. Ahí está, vamos a ver, el bote que pega, el bote es lo que mata yo creo a McFarlane en la jugada, pero bueno, los laterales que llegan, que al final acaban jugando muy cerca del área y que son una solución más. Este gol a Daniel Alves le va a liberar muchísimo porque no llega bien al Mundial y él necesita este tipo de cosas para crecer en la titularidad, que yo creo que lo va a ser titular. Ahí ven cómo se besa el escudo de la confederación brasileña, Daniel Alves. Y ahí cómo festeja el tanto, el interés que está ubicado ya, ahí está Neymar, anuncia la cartulina amarilla que le sacaron, buen balón para Hulk, el tercero de Brasil. Gol de Hulk que lo celebra con bailecito. Ese es el balón de David Luiz, el taconazo fantástico de Neymar y la definición con el exterior de Hulk, muy pero que muy buena. Jugada de orfebrería de Brasil, 3-0. Bueno, remata muy bien Hulk, el balón en carrera le cae a la izquierda, pero lo de Neymar es otra cosa, el pase de tacón que da Neymar. Bueno, es uno de esos futbolistas realmente de otro nivel, de otra galaxia. Y estamos hablando de Brasil, pero es que realmente está muy por encima del resto en Brasil. Bueno, le pega bien Hulk desde atrás y bueno, esto va a ser una fiesta. Ya con 3-0 vamos a empezar a ver filigranas de todo tipo, yo creo, en Brasil. Se ha inventado un pase fantástico, una maravilla Neymar Jr. para que Hulk se quedara solo. Delante del portero, delante de McFarlane y consiguiera el tercer tanto del partido. Cambio de banda Hulk, que está jugando en la izquierda ahora. Con Maxwell, ahora sí está siendo un paseo de Brasil. Tiene los cuatro defensas suplentes ahora mismo. Ojo que va Neymar, ojo que va Neymar. Lleva el apoyo de Maxwell, deja solo a Maxwell, el balón picado llega a William. ¡Gol! ¡Gol! De William, el cuarto de Brasil. Bailecito del jugador del Chelsea con Neymar. Y otra maravilla del 10 de la Canarilla. Lo de Neymar, verdaderamente es una barbaridad. Todo lo que está haciendo hoy el recital que está dejando Neymar. Seguramente mucha gente está pensando, ¿es Panamá? Sí, es Panamá, es verdad que es Panamá. Pero el nivel futbolístico de Neymar es que es realmente descomunal. Bueno, la jugada magnífica de Neymar, llegando más, como yo decía, laterales que llegan una y otra vez en Brasil. Esa es la clave, una de las claves de este equipo. Y luego ya el pase, digamos que Maxwell tira el pase a la zona donde hay tres brasileños y alguno le caerá. Le cae a William. Y poco a poco la goleada lógica se va completando. Una segunda parte en la que Panamá es un jugador. Y entonces, ahora... Es un jugador.